¡Hola chicos! El día de hoy les voy a enseñar un libro que habla acerca de la vestimenta de las personas en el mundo. Vamos a ver qué trae adentro. Miren, este de acá es de Perú y el traje típico usan sombrero y usan capa con muchos colores. Este de acá es de Sudáfrica y las personas se dicen normalmente como en Cuba. Este de acá es de Indonesia. Miren, y los chicos usan sombrero. Y este de acá es de Pakistán. En Pakistán las mujeres usan velo y se cubre la cabeza. Este de acá arriba es de Rusia y las mujeres en su traje típico también se cubren la cabeza con un sombrero. Y en Polonia las mujeres se cubren desde los pies hasta arriba. Miren los zapatos qué coloridos y la ropa. Este de acá es de la India y las mujeres por lo general usan Sari, que es este de acá. Y a veces lo utilizan para cubrirse el pelo en su cabeza. En Estados Unidos utilizan sombrero vaquero y botas. Este de acá es de Benin y los hombres también usan sombrero. E igual que en Escocia, miren esta chica. Su sombrero tiene muchos cuadros. Este de acá es de Mongolia. Miren qué divertido está el sombrero que usan las mujeres. Es alto y tiene como un cono arriba. Muchos países utilizan gorros. Este de acá es en Ucrania para el frío. Y este de aquí es de Vietnam. Miren, tiene forma como de cono, pero estirado. Este de acá es de Colombia. Y este es de Noruega. Miren qué alto. La India en los hombres también usan sombrero y se cubren su cabeza. Y estos son zapatos. Estos zapatos que están acá son de la India. Miren qué coloridos que son. Tienen diferentes texturas y bordados. Estos que están acá los usamos aquí en Estados Unidos. Y estos son para el frío. Y estos de acá son de Tanzania. Miren, los usan para afuera. Y la persona que los está usando tiene sus dedos descubiertos. Todos usamos zapatos. Podemos usar tenis. Podemos usar botas o zapatos casuales. Y miren, podemos usar corbatas, suéteres. Podemos usar cualquier tipo de ropa. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado el libro de la vestimenta en el mundo. Bye, amiguitos.